El aplauso pa' Oscar Arriba, mira, mira, que va a ganar Y tiene con esto que va a bailar Ah, XXX para ti, brava Y vivo, 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 vivo Ahora sí, toda mi gente Mueve la cadera, hey Mueve la cadera, hey Mueve la cadera, hey Mueve la cadera, XXX Y usamos Cintia Y usamos Cintia Y usamos Cintia En la fecha Dale, ¿cómo? ¡Cantamos! ¡Escúchalo! ¿Cómo suena? Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí Y lo feliz que te hiciste Capricho A mi corazón Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí Y lo feliz que te hiciste Capricho A mi corazón Y la palabra Capricho ¡Cantamos! 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 Luchito Luchito Gracias por venir Lucho Compadre ¡Triple aquí!